¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Te conozco! ¡Tanto tiempo, personalmente! ¡Qué lindo verte! ¿Angelito llegó? No, todavía no. Lo estamos esperando. ¡Ah, buenísimo! ¡Buenísimo! ¿Tenemos las cosas preparadas ya? ¡Sí! ¡Yo tengo la valija preparada! ¡Ay, qué bueno! Así que... El pasaporte... El pasaporte es siempre listo. ¡Ah! ¡Perfecto! ¡Mirá! ¡Ay, qué maravilla! ¿Ahora lo vamos a abrir? ¿Lo esperamos ahí para abrir? No, lo esperalo a él. Así él trae la listita para que no nos falte nada. ¡Dale! ¡Hola! ¿Qué haces? ¡Al fin nos conocimos! ¡Qué alegría! ¡Ay, cómo será Claudia! ¡Ay, Claudia! ¡Angelito! ¡Qué placer! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo anduvo el viaje? ¡Bien! ¡Qué genial! Te viniste para estar con nosotras. Un poco largo, pero bueno, feliz de estar acá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Y aquí tenemos algo para presentarte. Dale. La vedette de la tarde. ¡Ay, mirá! ¡La valija! ¡Ya la tenemos! ¡Vamos a abrirla! Bueno, dale. ¿Vamos a abrirlo despacito? A ver si está todo. Vamos abriendo. ¿Cómo lo dejamos? A ver qué acomodaste en nuestra valija. Uy, hay un montón de cosas. Vamos a ver. ¡Mantilas cosas! donde se encuentra nuestra riqueza wow fuerte no es la verdad para nosotros tres esto en realidad wow todo lo que tenemos en esta varija chicas la verdad que el interior de la maleta encontramos tantas cosas historias, artes visuales, artes plásticas, metáforas, artes expresivas, emociones me emociono, proceso creativo la verdad que son muchas cosas el desarrollo del arte terapia en el mundo la comunicación simbólica cuántas cosas estamos llevando en esta en esta maleta no siguen más palabras están saliendo desde los bolsillos de la maleta mira yo voy a elegir aquí y ahora como esto que hacemos armar la varija por ejemplo eh reflexión también de lo que estamos haciendo no reflexionando y claudia vos que piensas se me ocurre sesiones disparador vos que decís a mí me gusta siempre ¿no? símbolo me encanta me encanta la comunicación también ¿no? y nos estamos preparando para ser facilitadores que importante dijiste es algo muy importante ¿no? estamos preparando los tres para ser facilitadores para realizar propuestas es cierto cuantas cosas pero es impresionante todo lo que aparte es lo que hemos venido a hacer ¿no? a realizar este lindo viaje vos Claudia vos Cristina y bueno y yo a todo este recorrido que vamos a comenzar y la verdad que es un viaje que va a durar muchísimo tiempo me parece que sí ¿no es cierto? sí sí así es yo creo que sí de las palabras anteriores me quedó resonando la palabra propuesta y se me ocurre cómo podemos plasmar estas propuestas lo que vayamos a como facilitadores a proponerle a nuestros consultantes para que hagan y revolviendo nuestra valija apareció esta copia esta copia que tiene los materiales que nos vamos con los que nos vamos a valer para poder plasmar esas emociones Cris ¿con qué material te sentiste más cómoda trabajando? me encantó la arcilla pero yo debo confesar que yo descubrí el color ¡Qué lindo! sí, yo descubrí el color en este curso y vos Angelito mira pienso los lápices los lápices me gustan mucho y los pinceles porque los pinceles me me dan libertad de expresarme de poder volar como si fueran alas ¿no? alas que nos hacen pintar y realmente me me siento muy cómodo ahí coincidimos Angelito me encantan los pinceles para mí son como varitas mágicas me permiten volar como vos decís volar imaginar crear sí lo que no nos puede faltar es el mapa de viaje yo no lo vi ¿dónde está? no, está, está hay que ubicarlo a ver ¿por dónde está? mirá, acá ah, acá está bueno viste a ver vamos a repasar porque parte de este viaje dale dame así dale vamos poniéndolo lo tenemos que tener a mano porque hay que leerlo o sea esto es lo que nosotros aprendimos esto es lo que nosotros estudiamos que es la arteterapia exacto exacto es tener claro viste cuál va a ser nuestra actividad es claro que en la componente arte y terapia arte tiene su importancia por sí mismo bien y bueno también las artes tenemos eh las visuales escénicas eh tenemos la escritura eh la comunicación no verbal ¿no? que ahí encontramos bueno el collage eh tenemos pintura eh tenemos arcilla eh máscaras clown eh cuentos danza ¿no? la música el ritmo el sonido ¿no? eh todas estas cosas los talleres la escritura teatral ¿no? la verdad tantas cosas tantas cosas que vamos llevando eh todo lo que tenemos para viajar ¿no? ahora ¿les puedo hacer una pregunta? todo esto que ustedes vienen diciendo está buenísimo me encanta pero ¿cómo lo aplicamos? ¿con quién lo aplicamos? eh en primer lugar yo pondría el consultante me parece fantástico y si y si y si porque es nuestro centro de interés es la persona que llega con una necesidad bueno tengamos en cuenta también que todo esto primero pasó por nosotros todas estas actividades las pasamos por nosotros por nuestro cuerpo las hicimos carne ¿para qué? para poder aplicarlas luego en un consultante exacto nos tiene que atravesar nosotros tenemos que sentir eso que sentimos eso que estamos sintiendo ahora ¿no? al al preparar este viaje y todo lo que fuimos haciendo ¿no? nos atraviesa que nos atraviesa a nosotros ahí como vos decís Claudia es la forma eh que podemos llegar y poder eh acompañar al consultante che habíamos dejado en el consultante sí que tiene su contrapartida del terapeuta con sus habilidades y sus actitudes y sus calidades personales y sí la verdad que bueno eh tiene bastante mira en casa nos trapa pelo eh bueno una de las cosas también el tema del arte terapeuta bueno eh poder eh el ambiente ¿no? eh que sea un ambiente un clima eh de seguridad de creación eso es muy importante después el silencio activo ¿no? mhm eh yo quiero recordar la parte de la empatía sí que se repite y se repite en todas nuestras lecturas en los textos en las charlas eh esto es básico es muy importante eh oh relación terapeuta y mira y si me dio una relación terapeuta con eh con mi consultante ¿no? claro claro entre el terapeuta y el consultante la transferencia una buena transferencia sí estamos llegando al final eh era importante tener claro las fases del encuadre ¿no? en la literatura aparece como el setting pero es importante mantener esta estructura clara para el desarrollo de la sesión importantísimo bueno de lo que decías la estructura de las de las sesiones y bueno como tienen que ser bueno hacer el diálogo el cierre y bueno eh creo que con esto bueno vamos vamos cerrando ¿no chicas? nuestro es hora de cerrar la valija exacto es hora de cerrar la valija la verdad que quedó buenísimo vamos a poner eh ahí están parte de el mapa de viaje lo ponemos acá vamos a cerrar la valija y que bueno al cerrar la valija comienza el el viaje ¿no? nuestro lindo viaje que vamos a realizar los tres wow estamos listos estamos listos cerremos con todas las herramientas para poder despegar exacto y nos vamos de viaje y tener un excelente viaje para poder despegar ¡Gracias!